Tres masacres, torturas y violencia sexual son solo algunas de las denuncias que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentó en un informe sobre la represión contra las protestas, titulado 50 días de represión en Perú, vulneraciones de derechos humanos durante movilizaciones. Estamos viviendo niveles de represión que no tienen antecedentes en la democracia peruana. De acuerdo con el informe, hasta el 26 de enero y con solo 50 días en el poder, el gobierno de Dina Boluarte registró 56 fallecidos. De ellos, 7 son menores de edad y 46 son por responsabilidad directa del Estado. Nos preocupa también en especial que 9 de las víctimas son menores de edad. Esto es una evidencia del carácter totalmente indiscriminado que reviste el uso de la fuerza por parte de policías y militares. Las violaciones registradas en el informe van desde el uso arbitrario de la fuerza, con más de 40 ejecuciones extrajudiciales y más de 900 civiles heridos. En este se detalla el uso de bombas lacrimógenas lanzadas directamente al cuerpo de manifestantes y el uso indiscriminado de la fuerza contra transeúntes, médicos y periodistas que cubrían los hechos. Lo que las necropsias arrojan es que las muertes son el resultado de proyectiles de armas de guerra en un porcentaje alto de los casos o de balas, pero sobre todo de armas que son utilizadas únicamente por agentes estatales. Por si no fuera suficiente, el estudio también documentó torturas y tratos inhumanos y degradantes por parte de la Policía Nacional contra personas que fueron detenidas por la presunta Comisión del Delito de Terrorismo, lo que permite sancionarlos hasta con 20 años de prisión. Además, se incluye la infiltración de las movilizaciones con efectivos encubiertos que instigan a los manifestantes y detenciones arbitrarias, así como sembrado de pruebas incriminatorias, según pudo documentar la propia Fiscalía en Pichanaki. A esta lista de abuso se le suma la violencia sexual. El informe halló una agresión sexual múltiple al interior de una dependencia policial contra una manifestante detenida. Una ciudadana fue detenida, la llevaron a una dependencia policial y allí entre por lo menos 10 policías empezaron a someterla a tocamientos mientras se reían. Durante la invasión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también se reportaron revisiones íntimas y tocamientos indebidos a las mujeres manifestantes y estudiantes detenidas. Nosotros no estamos planteando que las fuerzas del orden tengan que permanecer impasibles frente a actos vandálicos cuando estos suceden, pero lo cierto es que las protestas son mayoritariamente pacíficas y que cuando se producen disturbios la policía debería actuar utilizando armas menos letales, es decir, gases lacrimógenos, perdigones de goma, pero no utilizar ametralladoras, que es lo que ha venido sucediendo en varios lugares del país. La policía utiliza fusiles AKM y el ejército fusiles Galil, que son armas que están proscritas para el control de multitudes y por eso los resultados son tan lamentables. Para la abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Mar Pérez, la respuesta del Estado peruano frente a las movilizaciones registradas desde el pasado 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó al entonces presidente Pedro Castillo y juramentó en el cargo a Dina Boluarte, ha sido de una brutalidad sin precedentes en los últimos 50 años en Perú, por lo que amerita una salida política, como es la renuncia de la mandataria Dina Boluarte y la convocatoria a nuevas elecciones generales. Kimberly Barrantes, Nativa nos conecta.